Hola a todos, hoy toca una ruta a pie, cerquita aquí de casa, más concretamente desde Candelaria y saldremos desde el cementerio de Igueste de Candelaria empezaremos a caminar por el barranco de Chacorche y encontraremos un sendero que sube a mano izquierda donde ascenderemos por la ladera luego cogeremos el canal hasta encontrar de nuevo el barranco de Chacorche una ruta circular, apenas 10-11 kilómetros, que es espectacular así que sin más, vamos con la intro para arriba hoy caminaremos entre barrancos y altura así que con mucha calma, disfrutando disfrutando del paisaje así que con mucha calma, disfrutando del paisaje el camino es bastante ancho y limpio se ve que las cabritas que pasan por aquí los mantienen en perfecto estado así que con mucha calma, disfrutando del paisaje subiendo ya estamos cerca del canal hay que tener muy en cuenta vale muy muy en cuenta que tenemos un canal y el segundo canal un poquito más arriba si no me equivoco hay otro el sendero que comienza a subir y nos llevaría al canal es por el que vamos a caminar ahora este es el canal por el que vamos a pasar para el barranco de chacorche y este es el canal que sigue hasta araya y el sendero sigue subiendo hasta las mesas y baja por araya como siempre les digo si se camina por un canal hay que estar pendiente totalmente de donde se pisa nada de ser fotos caminando porque podemos encontrar huecos como éste y pegarnos un trastazo así que si van a sacar la foto se para sacar la cámara sacan la foto guardan y continúan caminando y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.